Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Qué impresión te ha quedado del partido? Ya habéis hablado de la prioridad de todas las dificultades. Bueno, sí. Yo creo que ha quedado patente, ¿no? Ha quedado patente lo que teníamos enfrente. Un gran rival con unas armas que son de élite. Hemos disfrutado dentro de lo que hemos podido. Yo creo que hemos hecho un buen partido, que hemos tenido ocasiones. Me atrevo a decir que incluso que yo me vaya con la portería cero me sabe a poco. Sin embargo, la superioridad que muestra este equipo, con los menos habituales incluso, es muy grande. El desgaste ha sido alto, pero el equipo ha trabajado bien, nunca ha perdido la cara. Y lo hemos disfrutado, como venimos comentando, desde el día que nos tocó en el sorteo. Felicitar a Barcelona por el triunfo. Y nada, a preparar el siguiente nuestro, que es el de verdad, y pensar ya en el conquense. Siempre hablas tú de que los goles no nos tarden que merecerlos, pero quizás casi que han merecido haber hecho algún gol que habría sido a poner premio a ese estímulo, a ese trabajo y al apoyo de la afición. Sí, sin duda. Yo creo que hubiésemos disfrutado más de haber tenido un poco más de acierto o haber definido mejor. Pero ya te digo, el partido era un partido complicado, ellos han venido con un nivel muy alto, han cogido el balón, han tenido mucho criterio. El campo estaba fenomenal para hacer el fútbol y bueno, solo nos queda en ese sentido resignarnos y seguir trabajando para la vuelta. De momento es un punto y seguido y vuelve la liga, que es la que nos tiene que dar a nosotros de comer. Sí, nada, el primero te lo meten en la escuadra, el segundo llega Inieste y te lo meten en la escuadra. Bueno, bueno, ante eso es muy complicado. Después un tiro de Pedrito a la base del palo. Bueno, es difícil, pero es normal, es lo que tiene la élite. Hoy no hemos dado cuenta, por momento, lo lejos que estamos de la élite. Pero no porque nosotros no queramos, sino porque enfrente ahí había un superequipo, ¿no? Oye, el fútbol, digamos, que a lo mejor no ha sido justo con el equipo, ¿no? Porque a lo mejor el merecimiento se ha podido hacer. Sí, mirándolo desde ahí, pues sí. Pero bueno, tampoco le vamos a poner peros a la victoria del Barça. Ha tenido el balón casi todo el tiempo, ha tenido acierto. Es que todo lo que te cuente es lo que hemos visto todos. Sin embargo, bueno, pues el esfuerzo generoso de un equipo que quiere que su afición disfrute, que vea el aficionado cómo han trabajado hasta el último momento. Yo creo que en el minuto 90 íbamos perdiendo 0-4 y estábamos en campo contrario. Es que somos un equipo de segunda vez, jugando contra un equipo que va a pelear por la Champions. Si bien es cierto que bueno, que creo que disfrutaremos del Camp Nou, porque tenemos que ir. Pero para los equipos de segunda vez, el hacer estas eliminatorias doble partido, pues bueno. Yo creo que es como echar más hormigón o más saco de papa a un burro que va cargado. Bueno, pues supone apretarnos el cinturón, saber que el mes de diciembre nos va a exigir en muchas parcelas, que vamos a tener tres partidos en casa, que tenemos que valorar muy mucho si queremos terminar arriba. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de intentar o de que la gente que se ha sumado hoy al partido de Copa con el FC Barcelona pues nos acompañe en este último tramo de diciembre para que el equipo pueda terminar en lo más alto en la clasificación de la Liga. Ya te digo, son tres partidos que nos quedan en casa, el de Cuenca fuera, que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, que yo estoy seguro que sí, y bueno, y poner los cinco sentidos ahora en lo que nos vale, que es la Liga. Qué emocionante la llegada, ¿lo viste? ¿Cómo? Qué emocionante la llegada del equipo aquí. Ah, bonito, eso es de las cosas que yo digo que nos vamos a llevar todos, todos. El prepartido, el pospartido, durante el partido, si al final esto es disfrutar, hemos disfrutado de Iniesta, de Rakiti, de Hossan, de Íñigo, de Camacho, de Carlos David, de Dani, hemos disfrutado de una eliminatoria, o estamos disfrutando porque nos queda el partido de vuelta, aunque sea muy complicado, pero vamos a seguir disfrutándola. Yo espero que no. Es verdad que hoy el sobreesfuerzo es tremendo, que el partido es de una exigencia muy alta, no solo en la carga física, sino también mental, pero tenemos cuatro días para recuperarnos y saber que, bueno, que también hay gente que no ha participado y otras que han jugado menos tiempo. La superioridad del Barcelona ha sido brutal, fue más típico, muchas personas que tienen diferentes oportunidades, perfectas, pero está pareciendo falta la falta del tibetón. Me voy a callar, pero yo creo que es muy, muy rigurosa. En un partido de fútbol, minuto que era, una falta que no había habido, todavía no había nada, y una falta muy tiquismiqui, que le llaman en mi pueblo. Pero las tiquismiqui al principio, no sé por qué, porque ya me pasó el año pasado, siempre son a favor del equipo grande. Cuando ya te meten tres, empiezan a pitar las tiquismiqui a favor del pequeño. A estos equipos no hace falta regalarle nada. Y tengo mis dudas con las faltas, no me quiero pronunciar, pero yo creo que no había suficiente contacto como para que pitara la falta que ha sido el gol de Rakiti. Luego Rakiti lo hace de escándalo. De escándalo. Pero te condiciona muy mucho el partido, porque si algo tienen los equipos de segunda vez con estos partidos, es que mientras que tienen la portería a cero, pues van. ¿Vale? ¿Nos vamos? ¿Qué es tarde? Venga, buenas noches.